Por favor, de la moción. Primera moción. Señor presidente, procedo a tomar la votación respectiva. Señoras y señores. Señor presidente, un momento, por favor, a las y los asambleístas, tomar un tiempo prudente para poder registrarse y asimismo posicionar su voto. Muchas gracias. Toda la votación, por favor. Señor presidente, con su bella, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las cruces electrónicas. ¿Desistir alguna novedad? Por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. 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 defensor público fiscal general del estado. Dieciséis. La primera autoridad. Dieciséis. Designar a la primera autoridad de la profesoría pública, la profesoría del pueblo, fiscalía general del estado, y contraloría general del estado. Diecisiete, designar a las y los miembros del consejo nacional electoral, el consejo nacional electoral, y la ley. Dieciocho posicionar a las y los miembros de la corte constitucional, para la designación de las autoridades que constan los numerales anteriores, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta a los miembros de la asamblea nacional. La asamblea nacional asignará a las autoridades comprendidas los numerales dieciséis y siete de este artículo, a partir de una lista de diez candidatos seleccionados a través de un proceso público de oposición, méritos con postulación, verduría, y derecho a la impugnación ciudadana, con observarse los principios de equidad, alternancia, interculturalidad, y con la vida de la constatación de la constitución de una ley. El proceso público de selección se realizará por parte de una comisión técnica conformada por trece miembros, una delegada o delegada de cada una de las funciones del estado, igual número de ciudadanos o ciudadanas con tres delegados, delegadas con formación jurídica de parte del área o por grados de instituciones de educación superior del país. Las comisiones técnicas estarán presididas por la delegada o el delegado de la posición legislativa que tendrá voto de limente y sucesiones serán públicas. Hasta aquí el texto de la moción uno, señor presidente. Gracias. 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 del señor asambleísta Raúl Tello la rectificación de la votación proceda por favor con su vida señor presidente señoras y señores asambleístas por favor registrar su participación en las currules electrónicas de existir alguna novedad a favor informar a esta secretaría muchas gracias 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 me permito informar señor presidente que contamos con 129 asambleístas registrados en virtud de la rectificación de votación presentada se pone en consideración dentro de la asamblea nacional la moción 1 referente a la aprobación del artículo 1 del proyecto de enmienda constitucional que cuenta con dictamen de procedimiento de la corte constitucional señoras y señores asambleístas por favor consignar su voto gracias 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 me permito informar señor presidente los siguientes resultados contamos con 85 votos afirmativos 85 votos afirmativos 36 votos negativos 0 votos en blanco 8 abstenciones por tanto no ha sido aprobada la posición 1 referente a la aprobación del artículo 1 del proyecto de enmienda constitucional